En días pasados te contamos acerca de la filtración de documentos clasificados que hubo en el Pentágono, la cual ya es considerada como la mayor fuga de material confidencial desde el escándalo de Wikileaks en 2010. Ahora, de acuerdo con el fiscal general Merrick Garland, el FBI ha detenido a un sospechoso responsable de dicha filtración. Se trata de Jack Teixeira, de 21 años, y militar en la Guardia Nacional Aérea en el estado de Massachusetts. Este es el primer arresto vinculado al caso, cuyas revelaciones llevan días acudiendo a la política exterior estadounidense. El arresto se produjo después de que las fuerzas de seguridad registraran su domicilio. Imágenes emitidas por la cadena de televisión CNN muestran vehículos de las fuerzas de seguridad estadounidense que rodean una vivienda en la localidad de North Dayton. Una persona con una camiseta gris y pantalones cortos rojos aparece esposada y rodeada de agentes antes de ser introducida a un vehículo. La primera versión apunta que el militar había creado un grupo en la red social Discord, frecuentado por entusiastas de los videojuegos, al que solo se puede acceder mediante invitación. En el grupo llamado Thought Shakers Central, docenas de miembros intercambiaban consejos sobre videojuegos, información sobre armas y memes racistas. De acuerdo con otros miembros, el sospechoso, que se hacía llamar O.G., comenzó a compartir secretos desde hace meses. Según los testimonios de sus colegas, O.G. no se consideraba enemigo del gobierno estadounidense, pero sí tenía una visión turbia de sus acciones. La publicación inicialmente pasó desapercibida porque los textos estaban copiados a mano, según dos miembros entrevistados por The Washington Post. Pero el joven cambió su metodología y comenzó simplemente a tomar fotos de los archivos y subirlas. El Pentágono no sabe exactamente cuántas fotografías hay, pero es probable que sean más de un centenar. Desde imágenes de globos chinos que recorrieron territorio estadounidense a principios de este año, hasta detalles del equipo militar ucraniano. Cuando otro miembro del grupo compartió parte del material a otro canal, fue cuando esto comenzó a salir a la luz, ya que otros usuarios comenzaron a distribuirlo. Según uno de los entrevistados que ha estado en contacto con O.G. en los recientes días, el sospechoso está muy consciente de lo que está pasando y de las posibles consecuencias. Simplemente no estaba seguro de cómo resolver la situación. Parecía frustrado, explicó. El arresto del joven militar abre ahora un debate acerca de cómo Teixeira, perteneciente a los estratos militares más bajos, pudo tener acceso a una información altamente clasificada a la que solo suelen acceder los altos mandos. En una rueda de prensa, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, aseguró que el Departamento de Defensa está revisando las listas de distribución de información y los procedimientos para acceder a los documentos clasificados. Debemos asegurarnos de que solo llegan a las personas que necesitan tenerlos. Existen reglas. Cada uno de nosotros firma un acuerdo por el que se compromete a no divulgar información. Este es un acto delictivo o una violación a sabiendas de las normas. Poco antes del arresto, el presidente de Estados Unidos había asegurado que ya existía una investigación muy avanzada para identificar al principal responsable de la filtración. Desde Irlanda, donde se encuentra en viaje oficial, Biden trató de restar inquietud a las consecuencias de la filtración. Los documentos, subraya, contienen información anticuada. No hay nada actual de lo que no tenga noticia. Tras su identificación, el detenido comparecerá el viernes ante el tribunal de Boston, Massachusetts, para una vista preliminar. Entre las múltiples cuestiones a esclarecer, una de ellas es que llevó al autor de la filtración a arriesgar su libertad y su futuro para colgar en internet estos documentos confidenciales. Cuéntanos si te gustaría que siguiéramos más de cerca este caso. Leemos todos sus comentarios. Adiós.